En este video te traigo todos los nuevos códigos de Kitty. Hola que tal chicos, como están? Mi nombre es Klaue y sé que quiero un nuevo video para el canal de Klaue y Edu Gameplays. Y bueno chicos, me encuentro en Kitty ya que ha sido actualizado y pues bueno, el creador nos trae dos códigos super guapos para que podamos poner aquí en Kitty. Así que bueno, ya saben, yo soy la chica códigos y en este video te traigo todos los nuevos códigos de Kitty. Además chicos, esta actualización nos ha traído emotes, así es, para que nuestro ratón o nuestro gato puedan bailar y celebrar, o sea, burlas para poder hacer este juego más divertido. Pero antes de comenzar este video no olvides dejar un like, suscribirte al canal para no perderte ninguno de los videos de la Klaue, la chica códigos. Así que bueno chicos, ahora sí, vamos a darle. Y bueno chicos, así es como se ven los guapos emotes. Ponme en los comentarios qué te pareció esta nueva actualización de Kitty de los emotes o burlas. Y ahora sí, vamos a poner estos guapísimos códigos. El primer código sería Mortadela, así es chicos. Hashtag Kraos, porque este Kraos es de Kraos, el chico Mortadela. Así que bueno, el código sería Mortadela. Like si te gusta Kraos, like si te gusta la Mortadela. El siguiente código sería SeñorRx, que nos va a dar 1500 quesitos. Y pues este código nos va a dar 2000 quesos, que nos vienen súper bien para comprarnos algo en la tienda. Ya sea un skin o uno de los nuevos emotes aquí en Kitty. Ok, vamos a poner el siguiente código que sería CH2COMING. Así es chicos, el capítulo 2 de Kitty será próximamente la siguiente semana. Así que bueno, ahí está el código que también nos va a dar 2000 de quesillos. Así que bueno chicos, vean todo lo que hemos podido obtener. Así que bueno, ya sea que te quieras comprar una de las skins para tu ratón o tu gato. O te puedas comprar algún emote, yo creo que te alcanza para muchísimas cosas con estos guapísimos códigos. Y pues bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho y sobre todo que les sirvan todos los códigos nuevos de Kitty. Así que bueno chicos, recuerden mi nombre es Clau, la chica de códigos. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.